Bolsas marca Guess Fenomenales, completamente originales Tenis Skechers Con plantilla Memory Foam Memory Foam siempre se va a ajustar a nuestra pisada Short Champion Esta marca es muy prestigiosa Y la tenemos a un precio de 210 pesos Tenemos una Guess de Dama Por diseños no paramos Por marcas tampoco Calvin Klein Reciban un caluroso saludo De parte de su canal Novedades Lupita Y hoy chicas vamos a regresar A esta tienda que tiene Muchísimas prendas americanas Nuevas, de mucha calidad Y sobre todo los precios Muy pero muy accesibles Para que ustedes vengan una vez más A visitarlos En esta ocasión nos va a atender el joven Pablo Zambrano Hola, buenas tardes Buenas tardes Cuéntanos dónde se ubican Estamos ubicados en La Coruña Número 213A Colonia Viaducto La Piedad Alcaldía Iztacalco Recuerden que es primer piso Y el metro que más cercano les queda Es Metro Viaducto Van a encontrar también una pizzería Y luego ahí van a dar vuelta Y van a encontrar también una Electra Ellos están arriba de la Electra Es súper fácil llegar Primer piso, no se les olvide Ustedes tienen formas diferentes de venta ¿Verdad? Claro que sí Vamos a encontrar el venir aquí Desde una pieza Allá afuera vendrá una lona Que dice precio de mayoría Desde la primera pieza A mí me gusta llamarle Precio con margen de ganancia O margen de ahorro Entonces desde esa primera pieza Vamos a encontrar un precio Que es bastante competitivo Con otras opciones en el mercado Ahora bien Esos márgenes lo podemos ampliar Nos vamos a la segunda forma de venta Mayoreo Si llevamos un volumen considerable Hablamos de unas 30 piezas generales Podemos obtener un precio mejorado en caja Con un 5, un 10 o hasta un 15% de descuento Dependiendo de la cantidad Y el tipo de prenda que estemos llevando No nos basta eso La tercera forma de compra Es directamente en pallet cerrado Pallet cerrado es una cajita sorpresa En donde vamos a ver Qué es lo que nos puede salir Por política nosotros ofrecemos Que vaya desde la talla S Hasta la talla XL Como una corrida Así es Tallas más arriba de ello No lo vamos a ofrecer A menos de que ustedes nos lo soliciten Entonces hay varias formas de compras Chicas Si ustedes también quieren revender Pueden comprar a volumen Vengan Ellos aquí les explican detalle a detalle Paso por paso Para que Si ustedes están interesados también en eso Tengan toda la confianza Si ustedes se pueden dar cuenta Hay bastante clientela Y pues es gente que regularmente viene Para compras personales O también revende Porque por supuesto Para los precios que se ofrecen Obviamente pues Tienen un muy buen margen De ganancia Vamos a empezar el recorrido Con todo lo que va a tener La tienda para ofrecer Y Con qué vamos a empezar Qué es lo que más nos interesa Estamos a 4 de mayo Y Como bien sabemos Se acerca el día de las madres Para todas las mamis Allá en casa Tenemos un regalo espectacular Lo cual son Bolsas americanas A un super precio Vamos a encontrar Bolsas Marca Guess Fenomenales Completamente originales Completamente originales Esta bolsa Tiene un costo De 1300 pesos Pues al ser Mercancia completamente original Los precios están Super super diferentes A lo que verdaderamente Cuesta Muy competitivos Principalmente Si pensamos En el precio Que estas prendas O esta mercancía Va a tener en tienda O directamente En el mercado digital De momento Contamos con Bolsas marca Tommy Miren por ejemplo Esta Que están sensacionales Esta sería De las más baratas Que encontraríamos En 800 pesos O Dona Karan En 900 Como tipo portacelular Así es Miren Ustedes pueden checar La calidad A simple vista Se le ve Me puedes mostrar Esta por dentro Claro Están preciosas Miren que bonitas Vienen En su mayoría Toda nuestra mercancía Va a venir ya Con su respectiva etiqueta Para que demostremos Que efectivamente Lo que estamos comprando Aquí es Completamente Nuevo y original Ahí está chicas Y constantemente Están cambiando De modelitos ¿Verdad? Así es No es que siempre Tengan los mismos Es conforme Van llegando Pues también Los contenedores Y ya les van pudiendo Ofrecer Porque a veces También les llega Mucho zapato Les llega maquillaje O sea Les llega mucho Estilo de ropa Y la idea Es invitarlos A ustedes A que vengan A visitarlos A que se den Una vuelta Y que en el momento En el que ustedes Vienen Por supuesto Pues pueden estar Eligiendo De lo que en el momento Les pueden ofrecer De hecho Ahorita Nada más Contamos con bolsas Marca Guess Marca Tommy Alguna Kate Spade Como esta Sin embargo También hemos llegado A manejar Marcas Como lo son Bebé Hemos llegado A manejar Michael Kors Si Es lo que les digo Dependiendo De lo que llegue En el momento Pero Bueno Esta tienda Pues ustedes Se pueden dar cuenta Miren como está Ahorita de gente Y pues Es clientela Satisfecha Que ya Vienen Continuamente A buscar Todo este tipo De Prendas O Bolsas También Por donde Vamos a seguir Vamos De aquel lado Donde encontraremos Los tenis premium Permisito Vamos a caminar Chicas Por favor Un poquito De paciencia Nosotros Con mucho gusto Les estamos presentando Todo lo que hay Por acá Podríamos partir Con estas Chanclitas De elmo Para niño A un precio De 250 pesos La verdad Es que están Preciosas Desde que las vi Y acaba de pasar El día del niño Así que serían Un excelente regalo Encontramos también Gorritas A un precio De 450 En marcas selectas Como lo son Fox Bass Pro Shops Adidas O Champion De igual forma Hemos llegado a manejar Calvin Klein Michael Kors Entonces aquí también Es cuestión de que se vengan Y den una vueltecita A ver que es lo que Encontramos en el momento Mercancía sale Pero siempre Esa es una garantía Que nosotros tenemos Otra mercancía Está llegando Para tomar su lugar Ok Por ejemplo Unos tenis así ¿Qué precio? Por ejemplo Tenemos estos T-Rex En 1800 pesos Adidas Originals Pueden llegar En diferentes Numeraciones Pueden llegar De un solo modelo Muchas numeraciones O de un solo modelo Nada más una numeración ¿Cómo es? Llegan aquí Diferentes modelos En diferentes números A veces no podemos Garantizar que todos Los modelos Vengan en numeración Pero lo que sí Podemos garantizar Es que van a encontrar De todos los números Desde el 12 He visto De dama Hasta el 8 En caballero Desde el 4 Hasta el 12 Ahora también Hay ocasiones En donde nos llegan Un mismo modelo En diferentes numeraciones En diferentes numeraciones Pero eso también Va variando De la mercancía Que vamos recibiendo Por ejemplo Los Raybook ¿Qué precio tienen Los de abajo? Estos Raybook Estarían en 2 mil pesos Y ya les toca A ustedes Chicas Venir Y checar Cuáles son las numeraciones Que en el momento Hay Ahora también Este No me voy No me puedo ir Sin mostrar Lo que es La marca On Cloud On Cloud Era uno de nuestros Desconocidos Aquí en tienda Pero desde que llegó Se volvió uno de los favoritos Tanto de dama Como de caballero Ahorita tenemos Tenis Y tenemos también Prendas Cuéntanos Van a tener Una promoción Para Bueno Si es para 10 de mayo Y la van a mantener Durante todo el mes ¿Verdad? Claro Porque es mayo Mes de las madres Y por lo mismo Queremos consentirlas Entonces les vamos A dar ahorita Una promoción Que si nos ven En este video Viegan Nos lo enseñan En caja Se les hará Credores A un 10% De descuento A todas las mamitas Allí en casa Ok Pero también Tiene sus bases Una de las bases Es que ¿Qué mercancía No entra? Aplica en casi Toda la mercancía Salvo en bolsas En carteras Y en juguetes Entonces El zapato Si entra Así es Solamente Por favor Recuerden Bolsa Juguete Y cartera Esos no van a entrar En la promoción De ahí en fuera Todo lo demás Que les vamos a presentar Va a entrar Como este tipo de gorras Que en qué precio Pueden llegar a quedar Estas están en 450 Estaríamos hablando De un 10% De descuento Quedarían en 405 Ahí está Las bases También chicas Para la promoción Es que ustedes Vengan Y muestren La captura Donde lo estamos Diciendo No cualquier video Solamente ahorita Esta parte En donde Les estamos ofreciendo La promoción Así que Tienen que estar Bien abusadas Para recibir Este 10% Porque de lo contrario No se los van a dar Entonces Abusadas por favor Y vean el video Completo Ahora también Tenemos Chanclitas Tommy Talla Talla Desde la 6 Hasta la 10 En un costo De 600 pesos Completamente Originales De este lado Podemos ver todavía Un poco de tenis Nuestros imperdibles Nuestros Tenis que más Llegan a esta tienda Tenis Fila Costo regular 700 pesos De momento Nada más teníamos Este 9 y medio Pero si nos acercamos De este lado Todo esto Acaba de llegar Ahí está Todo esto Es de caballero Cabe aclarar Llegaron tenis Desde el 8 No Desde el 6 Hasta el 11 Y yo me comprometo Subirles el video Luego luego Al día siguiente Para que ustedes Inmediatamente Hoy es Que quedamos Sábado Sábado 4 de mayo Ustedes lo ven El 5 Y vénganse Pues luego luego El lunes 6 ¿Qué más hay por acá? De este lado Vamos a tener Ropa Adidas Originals Una diferencia Principal De Adidas Originals Es que Va directo Viene salido Directamente de tienda No es lo Tipo de mercancía O el tipo De materiales Que ellos van a utilizar Para sus tiendas O para tiendas Mayoristas Estas son Directamente De los almacenes De allá de Estados Unidos De hecho Vienen muchas prendas Que son inclusive Samples O sea Prototipos Que no salieron Al mercado El costo regular De estas prendas Va a variar Desde los 500 Hasta los 1000 pesos A ver Si no un poquito más No me quiero equivocar Tampoco aquí Hasta los 1000 pesos En el caso De una chamada Y lo mismo Hay que venir a escoger Los racks Están aquí Van llegando Van terminándose Algunos modelos Pero aquí Chicas hay que hacer Hay que hacer el pago Y entonces queremos Llevarnos cosas Que nos gusten Y ya si revendemos Pues más o menos Yo creo que ya conocemos A nuestros clientes Y ya sabemos Que es lo que les queremos Ofrecer De este lado Vamos a encontrar Lo que es la marca True Religion True Religion Nos ha llegado Así en sudadera Y pants Nos han llegado También playeritas Nos han llegado Borras Inclusive hasta carteras Una ventaja Que tiene True Religion Frente de otras marcas Es que está pensada Directamente Para hacer prendas De lujo Por lo tanto Utilizan los mejores Materiales Y son prendas Directamente De diseñador Por ejemplo ¿Qué precio queda? Estas van a estar En 650 Y si les aplicamos Su respectivo 10% De descuento Quedarían ahí Aproximadamente En 600 pesitos Así que No se lo pierdan Ya les dijimos Las bases Es que ustedes Traigan la captura Donde estamos Dando la promoción Si pasamos De este lado Encontraremos Uno de mis favoritos En tienda El cual es Eddie Bauer Para mí Es una de las mejores Marcas No tan conocida Aquí en México Y que ha empezado A llegar E incursionar En el mercado De manera de lujo También Estas prendas Lo que te garantizan Es Uno Calidad En cuanto a sus materiales Dos Que son muy cómodas Al tacto Con la piel Inclusive También muy flexibles Y lo tercero Son prendas Quizás ahorita No es Temporada Pero son prendas Bastante calientes Y aunque no sea temporada Creo que es muy importante Saber también Cómo podemos Empezar a invertir Nuestro dinero Para que posteriormente Este Nos rinda frutos Si Encontramos algo Que es fuera de temporada Muy probablemente Lo vamos a poder Capitalizar Si compramos Barato En el momento Y después Vendemos Un poquito Más caro En dado caso De que ustedes Están pensando En invertir En tener Un emprendimiento Porque además Las prendas Son de excelente calidad Y son prendas Que les van a durar Años Así es Eddie Bauer Es la Muchos clientes No la conocen O no la conocían Otros tantos Que ya la conocen Precisamente Son los comentarios Que se llevan De ello Que son prendas Que les duran Años Y que son Muy cómodas Y muy calientes En las temporadas En donde son necesarias Ahora también Tenemos Chaps La marca Chaps Como decirlo Es Un Desprendido De Ralph Lauren Ralph Lauren Aquella marca Que es muy conocida Por ser La propietaria De Tommy Bueno Propietaria Entre comillas Salió de Ralph Lauren Y ya ahorita Ya la vendieron A otra Otra empresa Que ya es un gran Conglomerado Pero Chaps Se desprende De ese tipo De ahí vienes Esos son sus raíces Es su gama media Y entonces Vamos a encontrar Su gama alta Como lo es Tommy Ralph Lauren ¿Qué precio Queda esta? Esta tendría Un costo De 300 pesitos Y volvemos Aplicamos Su 10% De descuento Y estaríamos Llevándonos Una sudaderita Como esta Marca Chaps En 270 De este lado Vamos a encontrar Nuestro rack De playeras casuales Dentro de las cuales Han llegado a salir Marcas como Banana Republic Prendas que son Completamente cómodas Pensadas Directamente Para los viajeros Muy cómodas Sí Este tipo De prendas Las vamos a encontrar Desde 250 pesos Y es lo que más Vamos a llegar A encontrar Aquí en estos racks Que son Prácticamente De ropa De Costco Pero ojo El decir Costco Es hablar De toda su gama De marcas Que manejan Vamos a encontrar Desde la Kirland Hasta Calvin Klein Entonces Siempre dense Un ojito Echen un ojito Aquí a este tipo De racks Porque no sabemos Que tesoro Vamos a terminar Encontrando A un super precio Claro Acabas de decir Algo muy importante Hay que echar Un vistazo Para ver Que encontramos De tesoros Importantes Para nosotros Es un poco En esta tienda Funcionamos un poco Como arqueología moderna Entonces vamos a buscar Soné creo que ahí Como un youtuber Pero hay que buscar Que entre las prendas Y a ver Que es lo que encontramos Y volvemos No únicamente Hay que guiarnos Por las marcas Ya más conocidas Sino también Si nos gusta el color Si nos gusta el modelo Si nos gusta el diseño Y sobre todo Si nos queda bien A nosotros Si nos sentimos Cómodos Con lo que estamos Comprando De este lado Vamos a encontrar Pantalones Marcas diversas Vamos a encontrar Desde 30 Talla 30 Hasta 46 Nos han llegado A salir Pantalones Talla 50 Por aquí Creo que ahorita De momento Lo más grande Que podemos ofrecer En pantalones Es este Vamos a encontrar Desde la talla Más pequeña Hasta la más grande En pantalones De caballero En pantalones Para dama También será El mismo caso De este lado De este lado Vamos a tener Chamarras Chamarras Marca Bebé Chamarras Marca Bebé Es una de las Chamarras Si pueden Dense una vuelta Porque en verdad Este tipo De mercancía No tiene Ningún desperdicio Y mucho menos Para el precio En el que se están Yendo 750 Marca Bebé En el mercado Yo las he visto Hasta en el doble De su precio Que tenemos aquí Otro de nuestros Imperdibles En chamarras Para dama Va a ser La marca Eddie Bauer Nuevamente Si Eddie Bauer Ya les mencioné Que son unas Prendas muy cómodas Y muy Agradables Al tacto En cuestión De chamarras Con relleno Son Extremadamente Ligeras Extremadamente Útiles Para lo que están Pensadas Fáciles De transportar Y El elemento Que a mi Más me agrada De este producto Viene con 20% De relleno De pluma Aquí dice De aves acuáticas Para no entrar En dilemas Si es de ganso O de pato En conflictos Entonces Directamente Trae pluma O sea Ya del que traiga pluma Es garantía De que va a ser De mucha mejor calidad Que aquellas que están Con relleno Sintético No es por desmerecer A mis queridas Cánada Que también Fueron Un éxito Todavía Contamos Con chamarras En todas las tallas Pero únicamente En rosa Gracias a ustedes Se nos terminaron Las Las El modelo En negro ¿Qué precio? Precio 750 Y volvemos Repetimos Su 10% De descuento Si muestran El video Si muestran Una captura En caja De este video ¿Y la anterior ¿Qué precio? 700 pesos Ok Es un regalo Esta chamarra Me gusta la idea A mí me encantan Estas chamarras Que puedan ser Calientitas Pero sobre todo Lo que yo más busco Es que no Pesen Que puedan dar Que puedan dar Uno muy ligerito Cómodo Pero calientito Así es Y lo mejor De todo Volvemos Ahorita Es el momento Para hacernos Con esta mercancía Si queremos Emprender Un negocio Si lo vemos A largo plazo Va a llegar Diciembre Van a llegar Nuevamente Los fríos Y entonces Estas chamarras Van a ver Cómo se les van a vender Como pan caliente Pero es Este es el momento Se están agotando Ahí está Y ya se dan cuenta Hay muchísimos Más estilos Ustedes Vengan Y busquen De este lado Vamos a tener Una mercancía Que en lo personal No conocía Porque Estas Se manejan Bajo un sistema Un tanto de delivery Más o menos Como Amazon De hecho Esta marca Que tenemos acá DotDotSmile Viene directamente De Amazon Vamos a encontrar Vestiditos Bastante frescos Desde tallas De un año Hasta Ocho Diez años Estos vestiditos La característica Que tienen Es que vienen Por temporadas Entonces Vamos a encontrar Algunos de pasco Algunos de navidad Algunos de halloween Otros que son Completamente Primaverales Este otro De gatitos También Como me encanta Y en qué precios Por ejemplo Este El precio Que van a tener Es de 150 pesos Nada más Es de lo más barato Que vamos a encontrar Aquí en la tienda Y todavía puede llegar A ser más barato En la compra De 10 piezas De DotDotSmile O de El consentido De muchos Porque vienen En conjuntito Patpat Lo que es patpat Si nos llevamos 10 piezas De estas Nos van a quedar En un costo De 100 pesitos Cada uno Buena oportunidad De béisbol De béisbol Talleritas Nike Con su tecnología Talleritas Nike ¿Qué encontramos? Casi seguro Que siempre vamos a encontrar Aquí una prenda Algún tenis Alguna bolsa Que nos agrade Que termine llenando Ese espacio Que nosotros teníamos Destinado En cuanto a nuestra Economía Para algún regalo Ya sea para alguien más O para nosotros O satisfaciendo Alguna necesidad Que tenemos También Ahora vamos Directamente A uno de nuestros Favoritos Nuestras Playeritas Premium Tipo Polo Las vamos a encontrar En 660 Tommy Quizás no necesita Mayor presentación Para algunos Pero sabemos Que el precio Del mercado De estas prendas Muchas veces Asciende los mil pesos Ahorita buscamos Aquí en la etiquetita Precio en dólares 59.50 Aquí la vamos a adquirir En un costo De 660 pesos Básicamente Casi llegamos A mitad de precio También vamos a encontrar Algunas Tipo Algunas playeritas Marcas Michael Kors Si buscamos otra Tenemos una guest De dama Por diseños No paramos Por marcas Tampoco Calvin Klein Costo de estas prendas Las vamos a encontrar En 500 pesos Estas playeras De cuello redondo Para dama O caballero Ahora En cuestión De calor Que les parecería Un vestidito Tenemos vestidos Tommy Tenemos vestidos Calvin Klein A precio De las polos 660 Se están yendo Estos vestidos De marcas premium Y vienen por tallas ¿Verdad? Claro que sí Está precioso este Llegamos a tener Desde la talla S Que sería chica Hasta la talla XL Es lo más grande Que nos han llegado A salir Tanto en las playeras Como en los vestidos Miren esto Característico De la marca Color gris Negro Con rojo Y blanco Ahora vamos ¿Por qué no? Por un Calvin Klein Ahí está Son prendas Que regularmente Las damas Que ya nos conocen Vienen buscando No solamente Marca Sino también El tipo de corte Pero ojito Que también tenemos Para los pequeñines En casa Lucky Brand Buscamos por acá Aparecerá una náutica Una Tommy Costo de estas prendas Van a partir Desde los 250 Lo más caro Que nos va a llegar A salir aquí Es una prenda De 400 pesos Las mejores marcas Para los pequeñines También las tenemos aquí Recuerden Todo esto Si entra En su promoción De 10 de mayo De igual forma Para no quedarnos Únicamente Con las playeritas Vamos a presentar Shorts Pants Náutica ¿Qué precio? Ya está Para De Junk Este sería Como 400 pesos Estaría Este pants Y al rato Les explico Por qué les enseñé Esa etiquetita Color verde Ok También vamos a encontrar Un poco de marcas Un poco más variadas Que no son tan conocidas Como lo es Vigoz Vigoz Es una marca Que hace precisamente Ropa para niña Para niña pequeña Y llegan a salir Inclusive Con algunos juguetes Entonces Dense la vuelta Porque por ahí Vi un shortcito Con pelotitas Que no encuentro En este momento Pero sé que existe Y está aquí en la tienda Si me acompañan De este lado Vamos a encontrar Más ropa deportiva Dama Niño Y alguna De caballero ¿Por qué digo alguna? Porque vienen Playeritas Desde Este tamaño Una más pequeña Vamos a buscar Playeras pequeñas Hasta estas Un poco más grande Costo Igual 200 pesos 200 pesos Va a ser el mismo precio Desde esta pequeña Hasta esta más grande Esta ya es talla Extra grande De adulto Nuevamente Les invito Que se las prueben ¿Por qué? Porque llegan Personas Buscando Playeras Talla chica No llegamos A tenerlas ahí Pero No hay que Dejar de lado Este rack Con prendas infantiles Porque las más grandes Te aseguro Que le pueden quedar A una persona delgada O de complexión pequeña Si me acompañas Por este lado Vamos a pasar Tenemos Las chamarras De caballero Con una de las marcas De diseñador También Más reconocidas Creo que estas Creo que estas no estaban La última vez Que nos hicieron El favor De visitarnos Chamarra Perry Ellis Costo 750 Sabemos que Perry Ellis Es Bueno Si no lo sabemos Es una marca Es una marca de las más exitosas De las cuatro Principales De la época Moderna Junto con Tommy Calvin Klein Y que en este momento Tenemos dos tipos De cortes Distintos Las dos al mismo precio Así es 750 Se están yendo Las Perry Ellis Nuevamente Son Mercancía Que va Directamente Para aquellos Que están pensando En emprender Repito Ahora es momento De comprar chamarras Antes de que suban Su precio Que precio Como esta Como esta 700 pesotes También Búfalo De la NFL Dejamos las chamarras Para llegar A la sección De damas Y como les mencionaba Vamos a encontrar Desde las tallas Más pequeñas En cuestión De pantalones Hasta las más grandes ¿Qué talla? Talla 2X Si me preguntas Directamente A qué lo equiparamos En cuanto a nuestro Tallaje mexicano En dama La verdad No sabría decirte Porque encontramos Tres numeraciones Distintas Pero nuevamente Te exhorto A que vengas Te pruebes Este pantalón O cualquier otro Que tengamos aquí Y salgas convencida Con que la prenda Te quedó Y es lo que Estabas buscando Por ejemplo Uno así ¿Qué precio puede quedar? Este te va a quedar En 200 pesos Ahí está 200 pesos Ya tallas Arriba de la 40 Mexicano Vengan ustedes Y pruévense Y ahora Y ahora qué bueno Que me mencionas Esos de los precios Porque es una De las preguntas Más frecuentes Que llegamos a tener aquí El costo De las prendas Cómo se Y no Llega a pasar Que mis compañeros Y yo Estamos ahí Echando el cotorreo Y no te estamos Atendiendo Vamos a procurar Que eso nunca pase Pero en dado caso De que ocurra La mejor manera De encontrar El precio De estas prendas Va a ser a través De este código De barras Y arribita Vamos a tener El precio Ahí está No te estoy mintiendo 200 pesos Están yendo Los pantalones Y no solamente Los detalles Grandes Han estado En ese precio Todas las tallas Han llegado A estar En ese precio El pantalón Cabe también Hay que resaltarlo Vamos a encontrarlo Desde 200 pesos Hasta 400 Que lo determina Directamente Esas etiquetas Que te acabo De mostrar Pero también Ahorita En esta temporada Hemos implementado Un nuevo sistema De etiquetado Vamos a encontrar En casi todas Las etiquetas Este tipo De etiqueta De color Estas etiquetas De color Las vamos a poder Traducir En cada uno De los muros Tenemos 7 puntos Estratégicos En donde vamos A poder encontrar Una tabla De equivalencia Con los precios No son los únicos Sino los más generales Si trae ese color De etiqueta Ese es el precio Así es Ok Más fácil Miren Ya ustedes ven Su prenda Y si trae ese color Ese es el precio Entonces tenemos Esas dos formas Y la tercera Que también me gusta Compartirles Si no encuentras Una etiqueta En nuestras prendas Acércate Pregúntame Y con todo gusto Te voy a apoyar Con el precio Ahora nuevamente Regresamos Con los pequeñines Nuestros consentidos Este mes Que acaba de terminar Pero aquí en Palets Premium Seguimos teniendo Prendas para ellos Estos hermosos Conjuntos Converse Los vamos a encontrar Aquí en un precio De 450 Viene este vestidito Con un pantaloncito Para la niña Y una sudaderita Con un pants Para el niño Repito El costo 450 pesos Y aplicamos El cupón De Lupita ¿No? Recuerden Van a encontrar En muchos colores Ustedes vengan Y escojan Busquen También Nuestros imperdibles Uno de los favoritos De aquí Que casi lo agotamos Pero afortunadamente Ya llegó más Short Champion Esta marca Es muy prestigiosa Y la tenemos A un precio De 210 pesos 210 Y si me haces favor De enfocar También aquí Vamos a tener Tenis de dama Nuevamente Fila Y como te mencioné Vamos a encontrar Desde el 2 Hasta el 8 Aproximadamente En tenis de dama Siempre Dense una vueltecita A nuestra sección De tenis Sé que a veces Es muy difícil Que lleguemos A tener Una gran variedad De números Pero cuando lo haya Por favor Vengan Por este tipo De chuladas Tenis Skechers Con Plantilla Memory Foam Memory Foam Siempre se va A ajustar A nuestra pisada Precio 700 pesos Precio De los Fila 700 pesos No nos alcanza Para eso Queremos algo Todavía más Económico Los avia No se quedan Atrás En cuanto a Calzado deportivo Denles una oportunidad 600 pesitos Otro de los De los tenis Que en sus Zapatos Para caballero Fueron todo un éxito Los lado Tenis Específicamente Diseñados Para competencias De baile 600 pesos Vean lo vistoso Que es Quizás nos agrada El modelo Ustedes vengan Y recorran Toda la tienda Y ahora sí Vamos directamente Con el concept Como pueden ver Ya hay gente Aquí Buscando prendas Para ellos Salomón Salomón Por acá Debemos de tener Una Oncloth Salomón Y Oncloth En prendas Deportivas Esto es lo que Se podría considerar De lujo Ahorita Que precios Precios Van a oscilar Desde los 600 pesos En el caso De una blusita 700 Hasta los 1600 En el caso De las chamarras Chamarras deportivas Diseñadas Para correr Sin embargo También se les pueden Dar otros usos Como puede ser El yoga Como puede ser El senderismo ¿Por qué? Por la elasticidad Que nos proporciona Lo cómodas Que llegan a ser Y es que están Específicamente Diseñadas Para no sofocarnos Con el calor Que se despide Del cuerpo Al momento De hacer la actividad Que es la nueva Tecnología Que ahora hay Vengan a darse Una vuelta Salomón A Oncloth Antes de que se acabe Y ya ustedes Escogen lo que En el momento Tienen para ofrecer Porque eso sí Estas prendas No van a durar mucho Por ejemplo Como este short ¿Qué precio? Ese short Tendría un costo De 550 550 550 pesos Mi hermano Muchas gracias De este lado Llega Esto es un fenómeno Muy raro Aquí en la tienda Porque no Siempre Podemos ofrecer Tenis de caballero Tenis de dama Tenis de niña Y tenis de niño En este momento En específico Tenemos todo eso Tenis de niña Es esta hilera De este lado Vamos a encontrar Más calzado De niño Vean nada más Dizzy shoes Vean estas chuladas 600 pesos parejo Cualquiera Cualquiera de niño O de niña Pero exclusivamente Eso Tienen que ser De la rama Kids Para poder dar Ese precio Y pues Muchos modelos Ya es cuestión De que vengan Y ustedes Se pongan A escoger De este lado Acaba de llegar También Un poco De tecnología Vamos a tener Teléfonos Canadienses Marca Vortex Son muy económicos Son muy resistentes Y este tipo De mercancía Quizás Para hacer negocio Puede funcionar Pero el mejor uso Que podemos darle Quizás Es cuando Un niño En casa Quiere su primer teléfono Y no tenemos O no queremos Darle algo Muy avanzado Por el riesgo De que lo puedan Tirar Lo puedan Perder Esta mercancía Es específicamente Para estos Pequeñines Para estos casos Costo de este Teléfono 950 pesos Si no le vamos A dar ese uso Y queremos Nada más Las funciones Básicas Esto Nos va a servir Tenemos también Por acá Un smartwatch En 500 pesos La marca Ahorita Si la desconozco Funciones Viene desde Podómetro Hasta Responder Llamadas Que es lo que Mucha gente Viene buscando En cuanto a Los smartwatch Si Carteritas Tommy Los accesorios Imperdibles Y que Si entramos En la misma Lógica De vamos A adelantarnos A las fechas Importantes Con este tipo De mercancías Recuerden Que ya se viene Junio La segunda semana Es el día del padre Entonces ¿Por qué no ir Comprando de una vez Ese de regalo Y lo mejor De todo El precio 580 pesos Tenemos carteras Tommy Carteras Levi's ¿Cualquiera Al mismo precio? Así es Colombia Y mi favorita La True Religion Ok Si no Un buen Cinturón Marca Guess Marca Tommy Por tan solo 600 pesos 600 pesos Cada uno Otro Otro De nuestros Imperdibles En tienda Son Las piezas De maquillaje Vamos a tener Gloss Vamos a tener Desvanecedores Vamos a tener Algunas sombras Algunos Delineadores Costo De esta marca Que ya También es una De las favoritas De los Maquillistas Profesionales Por la calidad Que se maneja La encontraremos En 120 pesos Todos nuestros Básicos Nada más 120 pesos Igual pueden Preguntar En caja Porque creo Que acaba De llegar Mercancía Jeffree Star Entonces Si buscamos Maquillaje Si buscamos Dar un obsequio Si somos Maquillistas Aquí lo vamos A encontrar Hemos llegado A este espacio Que está pensado Exclusivamente Para ustedes Emprendedores Sabemos Que a veces Necesitamos El poder Tomar El poder Presentar La mercancía Para nuestros Clientes Y nuestros Potenciales Clientes Y aquí En este espacio Vamos a poder Hacer uso De ello Vamos a poder Hacer uso De la iluminación Para tomar Una buena Foto De producto Vamos a poder Hacer uso De nuestros Maniquís Porque no solamente Son de nuestro Uso exclusivo Sino también Están para ustedes Para que ustedes Lo empleen Este espacio Es para ustedes Está pensado Para que le saquen El mayor provecho Y que para Como a nosotros Nos vaya bien Que a ustedes También les vaya Todavía mejor Y decidan volver Ahorita también Vamos a encontrar Aquí Las prendas Los tenis Premium Que contamos En la tienda Vamos a encontrar Marcas como Reebok Este en que precio Este estará En 1500 Tommy Miren este En 1500 También El Champion A un costo De 1700 Nuestros favoritos Jordan Costan 2200 pesos De los Vila Que nos llegan Usualmente Nunca vamos A encontrar Una joyita Como esta Botita Una botita Que fácilmente Podemos desmontar Para volverlo Tenis Costo 1200 pesos Así que No se lo pierdan Hay muchos Modelos Muchos Estilos Todo de marca De las mejores Marcas Pero con precios Excepcionales Mis amigos Es todo Por el momento Vean ustedes La aceptación De la clientela Chicas Para que se den Una vuelta Por acá Como ahorita Hay nueva mercancía Por supuesto Pues todos ellos Vienen Y buscan Y buscan Y buscan Ya les dijimos Dependiendo Lo que en el momento Tenga la tienda Para ofrecer Y bueno chicas Es mucho De lo que les vamos A presentar Recuerden La idea Es que ustedes Vengan directamente Aquí a tienda Y puedan estar Escogiendo De entre todo Lo que tienen Para ofrecer Nosotros pues Solamente les Mostramos Algunos De todos los Diseños Que ellos Tienen ¿Verdad? Y hacen envíos Claro que si Envíos Van a cargo Del comprador No hay un monto Mínimo de compra Pero si quieres Que tu envío Te rinda Te recomiendo Que compres Un volumen Grande Para que Te costee Más Tal vez Ustedes Tampoco No venden Pero se pueden Venir con toda La familia Comprar Así como nos Decían Hasta 30 Piezas Y todo Les va a quedar A mejor precio Entonces Aprovechen Todos esos Detalles Y cualquier Información Por supuesto Aquí Se las dan Directamente Claro ¿Cuáles son Sus formas De pago? Formas de pago Tenemos desde efectivo Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Y por supuesto Que también Aceptamos transferencias ¿Y los horarios De atención Aquí en tienda? Nuestro horario Es de 9 a 4 De lunes a sábado Y los domingos También nos van a encontrar Aquí de 9 a 2 La tienda se llama Pallets Premium Ciudad de México ¿Y nos atendió el joven? Pablo Zambrano Y recuerden amigos Pallets Premium Aquí los esperamos Los vamos a recibir Con la mejor atención Y si no es Pallets Premium No es calidad Claro Agradecemos al joven Chicas Y visiten Nos los van a estar esperando Yo me despido Pásensela muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras redes sociales Recuerden Regálanos un like En el videito Para nosotros Es súper importante Y recuerden también Que tienen la promoción Al principio del video Están las bases Para que Reciban un 10% De descuento Solamente Durante el mes De mayo Por favor Pero Vean las bases Las quiero Y Recomiéndenos